hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir postre muy delicioso sagú con leche realmente para nuestros amigos veganos se puede agregar es leche de soya leche de coco o leche de almendra rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos leche sago o sagú azúcar camote y taro es llamado patata y okumo en esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes lo que vamos a hacer es poner a hervir el agua abundante agua esta perla o bolita de sago o sagú está hecho principalmente de almidón para cocinarlo tenemos que poner a girar el agua así de esta forma e irlo agregando de esta forma tipo lluvia lentamente para que así todas las perlas estén girando dentro del agua si no se unen evitando que se peguen lo vamos a seguir revolviendo de esta forma suavemente para que estén dando vuelta dentro de la olla por unos 15 minutos cuando esté listo entonces lo tapamos y apagamos el fuego lo dejamos así tapado por 10 minutos y mientras tanto vamos a pelar el camote luego del camote pelamos el okumo o el taro para esta oportunidad vamos a cortar ambos en cuadritos pequeños todos ingredientes son excelente acompañante para el sagú ya que ambos tienen una textura suave y a su vez son muy muy bueno para acompañar en un postre o una receta dulce cuando lo tengamos bien picaditos entonces lo vamos a colocar en una vaporera hasta que esté totalmente cocido una vez listo lo dejamos enfriando a un lado regresando al sagú vamos a preparar una olla con hielo y vamos a ir colando este sagú e irlo colocando dentro de este agua con hielo para que la textura quede mucho más suave el contraste de temperatura lo vamos a colar nuevamente esta vez lo dejamos sin agua una vez listo vamos a preparar entonces la sopita dulce agregamos agua azúcar a lo que esté totalmente derretido entonces vamos a agregar el taro con el camote y lo ponemos a hervir para que el azúcar empiece a endulzar todo en eso agregamos la leche igual para nuestros amigos veganos podemos agregar leche de soya leche de almendra leche de coco u otro tipo de leche de origen vegetal vamos a agregar todo el sagú y a lo que vuelva a hervir ya estará listo así tenemos listo nuestro sagú con leche para servir este es un postre muy fácil y se puede consumir tanto en frío como caliente así tiene un sabor muy sabrosa igualmente lo podemos mantener en el refrigerador y sacarlo para consumirlo de manera fría y bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao